El Secretario de Desarrollo Agropecuario de Granada se mostró complacido por la visita que se hará a los proyectos productivos del campo que se adelantan con apoyos de la Administración Municipal. Sí, hemos tenido a bien con el señor alcalde, el doctor Juan Carlos Mendoza, ir con ustedes, los comunicadores y con otros amigos, a los sitios donde hemos depositado un granito de arena para los productores, a algunos proyectos productivos, a lo que tiene que ver con el tema de huerta casera que hicimos en San Ignacio, el tema de reforestaciones, entonces es importante para que conozcan realmente lo que se ha hecho, porque muchas veces como no es en el pueblo, como no son vías, como no es cemento, la gente dice, pero ¿qué están haciendo? No están haciendo nada. El Secretario de Agropecuario enfatizó la necesidad de mostrar lo que se hace en el sector productivo para beneficiar a más familias campesinas. Queremos mostrarles y que se den cuenta realmente del trabajo y a quienes está beneficiando, porque allá van a estar las asociaciones y sus asociados mostrándonos qué se ha hecho y cómo están y cómo están trabajando y van a poderles contar qué beneficios recibieron y cómo les ha ido con esos beneficios.